Hola chicos, pues bueno, no os enfadéis porque ya estoy dejando de decir hola rinconeros Estoy cambiando, vosotros estáis cambiando Porque leo vuestros comentarios y veo que cada vez sois más mayores Y es que quiero hacer cambios en el canal para adaptarlo a como estoy siendo ahora Y como veis estoy en mi cuarto, pero esto no va a ser siempre Voy a usar el setup y mi cuarto porque considero que es muy bonito Y en este vídeo os voy a enseñar una caja de You Are The Princess Como veis aquí hay un montón de cosas y os las voy a enseñar en este vídeo Y si quieres ganar una caja exactamente igual que esta Tienes que seguir a You Are The Princess en Instagram, seguirme a mi Y en una foto que voy a subir con esta caja Tienes que etiquetar a tres amigas y decir por qué quieres ganar el concurso Y yo elegiré el comentario más original Y dicho esto os voy a enseñar lo que hay en la caja Y por cierto, esto igual que todo lo que recibo lo dono a ONGs Porque yo considero que tengo mucha suerte y quiero hacer felices a los demás Y no quedarme tantísimas cosas Porque considero que si puedo hacer feliz a alguien donando ese tipo de cosas Pues evidentemente lo voy a hacer Y dicho esto os voy a enseñar lo que hay en la caja A ver, esto no sé lo que es porque viene como una caja blanca Aquí pone Cookie Cat y es una botellita de agua que está muy bien Porque metes el agua y te lo llevaste en la mochila Y tiene esto que mola mucho que es para poder colgarlo de la mochila Voy a abrir la siguiente cosa ¡Hala! ¡Qué color tiene! Sí, es que se ve... ¡Hala! ¡Me encanta! El color es que... No sé si en cámara se aprecia Pero el color... ¡Buah! Brocha doble para aplicar mascarillas It's Magical A ver... ¡Odio cuando tengo las filas pintadas y tengo que quitárselo! ¡Papá! Lo siento con las pintadas y no quiero que se me estropen Bueno, tú saca otra cosa... Ah, mira, no, lo he conseguido Me saca habilidad, ¿eh? ¡Hala! No es de... Esta es de goma Pensé que eran... ¡Hala! Y esto es para aplicar productos como la base Esto yo lo utilizaría para bases líquidas y BB Cream Y esto lo utilizaría para polvos compactos Y tiene esto que... Huele un montón Lo siguiente es esto que cuando lo vi me llamó muchísimo la atención Que es un tinte líquido para mejillas y labios Se me ha ocurrido una cosa Os voy a dejar con la intriga Y lo voy a probar en un vídeo de Instagram Así que así me seguís en Instagram ¿Me perdonas? Por cierto, os tengo que decir una cosa Me he conseguido Es un reto personal, ¿vale? Me he hecho la línea esta a la primera Al primer intento Entonces, he pensado que podría hacer un vídeo de maquillaje Enseñando cómo me maquillo Entonces, mandadme un DM Si queréis que os enseñe cómo me maquillo Ya sé que he hecho este vídeo varias veces Y así os enseño mi truco Para que el eyeliner El eyeliner que es una cosa con la que yo Cuando empecé a hacerme el eyeliner Lo pasaba fatal Porque me costaba un montón Y he aprendido cómo se hace Creo que se me ocurre del reino Lo siguiente es esto Que es un espejo de mano Y está muy bien para detalles pequeños Que lo tienes en el baño Lo coges Y ves así detalles del maquillaje Ahora voy a abrir esto Viene como en dos partes Fijaos Me encanta Porque lo puedes llevar En la mochila En el estuche En el bolso Sin que se estropeen las brochas de maquillaje Porque es horrible Entonces Tú lo tienes así Te corriges lo que sea Terminas Te haces así Y no ocupa nada Ahora Esto vale un montón Que es una esponja de maquillaje Pero como veis No es como la mía Que es como una gota de agua Es que tiene esta parte lisa Esta parte como así Y luego ya el resto normal Y esta parte redondeada Es para utilizar cada zona Para ciertas cosas Y esto está muy bien Porque así no tienes que tener Muchísimas esponjas Que se te pierden Se te caen Pues no La tienes todo en una Y esto Es un kit Que te viene todo lo necesario Para viajar Entonces tú te llevas esto Y tienes 5 toallitas Esmaquillantes 5 toallitas desodorantes 5 toallitas limpia gafas Y 5 toallitas De higiene bucal Eso está muy bien Porque te llevas esto Y tú tienes que andar Como muchísimas cosas Ring Cola Enjoy Son pajitas de cartón Que bien Porque así Se evita la contaminación Y la verdad es que Viene en un bote Bastante chulo Y luego eso te sirve Que se me acaba de ocurrir Acabas las pajitas Y guardas los espaguetis Se le puede dar otra utilidad Lo siguiente es esto Aquí no pasó nada Lo siguiente es esto Que son 3 tuppers Para comida Pero como lo voy a donar Y son temas de alimento No lo voy a abrir Pero os lo voy a enseñar El primero es este Que tiene aquí 4 asas para abrirlo Y este es de plástico Este también es de plástico Pero yo lo veo más Para cosas líquidas Pues para una sopa Para unas albóndigas Para cosas así Más líquidas Y el siguiente Que yo lo veo Ideal para llevar Una hamburguesa O un sándwich Porque es de cuero Y es espujable Yo soy muy patosa Para abrir cosas Yo es que No sé Abrir nada Ahí ya está Y como veis Tiene un diseño Precioso Y lo abres Y son Dos espejos Uno que tiene Como más zoom Por así decirlo Para ver Las cosas claramente Sobre todo el maquillaje Y el otro Que es más Para verte la cara completa Y esto Que mola muchísimo Que yo lo veo Muy guay Para decoración Ah no Es una esponja De maquillaje Ala Yo pensé Que era de decoración Aquí pone Esponja de maquillaje Princess Esponja partida Para aplicación De bases de maquillaje Fluidas y en crema Que guay O sea Tú lo partes Y son distintas Esponjas de maquillaje Ay pues No llego a leer esto Y lo veo Por ir a la idea Y este Que es un peine Es cinco en uno Que es cepillo secado rápido Moldea y da volumen Sin tirones ni roturas Entonces Cuando sales de la ducha Y tienes el pelo mojado Te lo pasas por el pelo Y así se seca antes Tiene Uno limpio y refresca Dos masajea Tres sin tirones Moldea Rápido y fácil Bastante bien Y esto Que es una bomba de baño O sea Que pena Que no lo podéis oler Porque doy fe A que huele De maravilla Y tiene un color Precioso Entonces Tú cuando te vas a bañar Lo echas en el baño Y se queda con este color El agua Y además te hidrata la piel Y eso está muy bien Por si llegas cansada Del colegio Pensando que tu caras No te quiere Pues con esto Te relajas Esto lo metes en la nevera Y se queda fresquito Te lo pones en la cara Porque tiene como así Un gel Y te refresca Esto que es una bolsita Para cuando viajas Metes aquí todo lo que necesites Y lo cierras Esto está muy bien Para guardar por ejemplo Todas las bolsas de aseo Si te vas a dormir A casa de tu amiga Si tienes un viaje Para lo que sea Está súper bien Yo me utilizaría Para guardar los cables Del móvil Y los caras Yo lo veo más Para cosas de maquillaje Papá Este es un turbante de ducha Que ayuda a que el pelo Se te seque antes Entonces Si combinas el turbante de ducha Y el cepillo de secador rápido Haces que tu pelo Se seque antes Y no llegar tarde Aunque yo no llego tarde Por el pelo Llego tarde por el maquillaje Doy fe A que llego tarde a clase Entonces Abro la puerta Perfectamente maquillada Con mi eyeliner bien hecho Con las cejas perfectas Mis amigas riendo Y en plan Sé porque ha llegado tarde Y el primero es Solo mirándome así Y en plan De Perdo Y esto que son Gomitas pequeñas Para cuando te haces Tretas de boxeadora O tretas normales Y esto que son horquillas Por si vuestros pelos También son igual de locos Que los míos Y os voy a revelar Porque no me suelo hacer coletas Fijaos Se me salen 20.000 pelos Y nunca me puedo hacer coletas Entonces Con esto Te lo pones Y evitas Los pelos locos ¿Vale? Esto me encanta Porque 100% Es para maquillaje A lo mejor Yo necesito como 100 de estos Porque tengo muchas cosas De maquillaje Pero Viajas Y metes Solo lo necesario De maquillaje Y puedes viajar Con esto Yo la verdad Es que Me duele mucho Cuando tengo que viajar Y decidir que me llevo Porque Me he que llevar Una maleta entera De maquillaje Pero no puedo Y esto Que es ya Para cosas más pequeñas Yo esto no veo más Para guardar los productos Del pelo A lo mejor Se puede usar incluso De esto Se para el colegio Y yo de IP Aquí una vez Me llevé Todo lo de maquillaje Menos la esponja Y yo Que odio Aplicarlo al maquillaje Con los dedos Y me veis Poniéndome la base En los dedos Y así Y yo en plan No Cepillo facial Extraer Ah Esto es Un cepillo Para limpiarse la cara Porque por ejemplo Usas jabón Para evitar los granos Que eso yo lo uso Entonces Te lo aplicas con esto Y te masajea la cara Y está súper bien Y ya La última cosa Es esto Que es Una taza sorpresa Que secreto Esconde la linda Cookie Cat Así que Esto lo voy a abrir Otra vez Es que No soy capaz De abrir una cajita De cartón Ahí Ya está Esto me da Mucha grima Soy la única Que no soporta El ruido De estas cosas Papá Mira Esto os va a fastidiar A muchos Pero lo tengo que hacer Ah Ah Ya entiendo Y es que lo he visto Así y digo Pero no Es una taza Que está al revés Ya lo entiendo Claro Entonces tú Apoyase Ala Claro Yo lo vi Y me quedé en plan de Un poco Pero no Es al revés Porque es una Me gusta mucho Porque es bastante original Y además Porque si intentas beber con esto A lo mejor te lo pinchas en el ojo Y como que no Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y recordad Lo del concurso Os voy a recordar Los pasos Por si sois igual No olvidadizos Que yo Tenéis que seguir A Jordeprincias En Instagram Seguidme a mí En Instagram Y en una foto Que aparezco Con todo esto Tenéis que mencionar A tres amigas Y comentar Por qué queréis Todas estas cosas Y elegiré Al comentario Más original Más original Más original Más original Más original